gobierno israelí respondió a las declaraciones de petro que equiparan a israel con los nazis es lamentable y una enorme falta de respeto el mandatario colombiano aún no ha condenado el ataque terrorista de jamás pero en cambio se ha publicado mensajes controversiales que el pueblo israelí ha considerado ofensivos durante una conferencia de prensa para medios latinoamericanos lyon hayat portavoz del ministerio de relaciones exteriores israelí se refirió a las recientes declaraciones del mandatario colombiano gustavo petro sobre el conflicto en israel tras los sangrientos ataques del grupo terrorista jamás el diplomático calificó lamentables las palabras de petro al tiempo que aseguró que eran una muestra de ignorancia y de parte de respeto de parte del mandatario colombiano a través de varios mensajes en la red social x el presidente gustavo petro ha comparado la situación en la franja de gasa con los campos de exterminio en auschwitz lo cual ha generado un encendido debate en diversas plataformas de opinión y la protesta de organizaciones judías tanto en colombia como en el exterior y de los gobiernos de eeuu y ahora el estado de israel petro ha estado muy activos en las redes sociales se han publicado más de un centenar de mensajes sobre el conflicto medio oriente en menos de cinco días no obstante ninguno de ellos se ha encontrado una clara condena a los ataques realizados por jamás contra la población civil israelí lo cual también ha sido criticado por líderes políticos en colombia y por miembros de la comunidad internacional y funcionarios diplomáticos la historia ahora norteamericana devora lista enviada especial de eeuu para el monitoreo y combate del antisemitismo ya había condenado las palabras de petro estamos impactados de ver al presidente colombiano gustavo petro comparar el gobierno israelí al régimen genocida de hitler condenamos fuertemente las declaraciones del presidente petro y le hacemos un llamado a condenar jamás una designada organización de terrorista por sus bárbaros asesinatos de hombres mujeres y niños israelíes aseguró la diplomática en su rueda de prensa virtual con algunos medios de latinoamérica el 12 de octubre de 2023 león hayat portavoz del ministerio de relaciones exteriores israelí reprobó las afirmaciones de petro y recalcó que son mensajes muy lamentables hayat expresó que lo dicho por petro demuestra más que nada una falta de conocimiento por no decir de ignorancia y una enorme falta de respeto después de las atrocidades que hemos visto las imágenes de ese ataque tan bárbaro que ni siquiera los animales lo hacen declaró el diplomático el funcionario del gobierno israelí agregó la comparación que hizo el presidente colombia lamento decirlo pero es una comparación que no tiene ninguna base que es lamentable y que estoy seguro de que no representa al pueblo colombiano en otra de las múltiples declaraciones polémicas del presidente petro está en la que dice que si hubiera vivido en la alemania del 33 hubiera luchado al lado de los judíos y si hubiera vivido en palestina de 1948 hubiera luchado del lado palestino escribió en su cuenta de x el gobernante otro de sus trinos fue una cosa es el judaísmo y otra es el sionismo por ejemplo aún así el más severante criticado que incluso le costó perder a varios de sus superstizantes fue éste ya estuve en el campo de concentración de alfus y ahora lo veo calcado en gaza seguido de una previa publicación en la que mencionó que ningún demócrata en el mundo puede aceptar que gaza se ha convertido en un campo de concentración los campos de concentración son prohibidos por el derecho internacional y quienes los desarrollen se transformarán en criminales de lesa humanidad a ese trino el embajador de israel khalid agam respondió en una entrevista de blue radio con la solicitud de que petro visitará el campo de concentración de auschwitz lo cual generó la castigada comparación de israel con el de los nazis para concluir el portavoz del ministerio exterior de israel en su rueda de prensa enfatizó que pese a las afirmaciones de petro el estado de israel recibió el apoyo de latinoamérica y confirmó el apoyo de la región el apoyo que recibimos de todo el mundo es increíble e impresionante nos ayuda mucho a pasar por estos días tan difíciles puntualizó hallar